Buenas noches, comenzamos con esta semana 3, en este módulo 10, semana 3, crisis económicas y apertura comercial, bien, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión, yo sé que hay estudiantes que no comprenden cómo cohesiona un tema con otro, de semana 1 saltamos de la guerra, de semana 2 con arte y trasplantes, y en esta semana hay crisis económicas, yo sé que me lo han dicho bastantes estudiantes que no van comprendiendo el módulo, ya se los he ido diseminando así gradualmente, hay bastante información, mucha información en el módulo, por lo que les pido no se disipen, no anden por allá, no anden por acá, algo muy importante, organizen sus ideas antes de escribir, antes de hacer sus trabajos, por favor, porque estoy notando hay ciertas cosas, es muy pesado, muy muy pesado el módulo, puede ser que es el módulo más pesado de ciencias sociales, de su prepa, es el más pesado, bueno, vendrá el módulo 22 y 23, sé que ya son los últimos, para terminar su prepa, pero por eso falta la mitad, mientras de los módulos de sociales, puedo decir que es el más complejo, hay mucha información, y si no, si no nos organizamos, nuestros tiempos, no podremos terminar bien, como deseamos, bien, veamos los tópicos, reminiscencias económicas, a qué nos estamos refiriendo por reminiscencias económicas, crisis económicas, bueno, en semana 1, ya veíamos, porque la guerra, las causas y consecuencias de estos conflictos armados, para solventar, se los expliqué en esa sesión, de semana 1, para solventar todo ese belicismo, los tanques, los misiles, granadas, soldados, comida de soldados, entrenamiento de soldados, armamento de soldados, etc, 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 hay que sacar economía hasta de donde no, entonces, en este, en esta semana, estaremos viendo precisamente eso, ahora sí, precisamente, y luego, ¿qué? ya pasó la guerra, ya pasó el conflicto armado, y luego, ¿qué? bueno, luego, ¿qué? pues, ¿qué sucedió? que, quedó una brecha, quedó abierto, cierto, cierto lapso económico, en el país, precisamente, por la inversión y la guerra, toda esta derrama y derroche bélico, le costó mucho al Estado, entonces, para rescatar a los banqueros, precisamente, quienes fueron a los banqueros, y a las transnacionales, que fueron las que ayudaron a concertar estos conflictos, por múltiples circunstancias, entonces, ahora hay que rescatar ese Estado, y, ¿cómo lo vamos a hacer? con la ayuda internacional, ayuda como cuál, precisamente, Fondo Monetario Internacional, o la OTAN, etc, organismos internacionales, que estaremos viendo en foro de clase, bueno, ¿qué tenemos en esta semana? precisamente, foro de clase, organizando el desarrollo, ¿qué vamos a hacer aquí? como les comentaba, veremos, ¿por qué se crearon? ¿por qué se germinaron estas organizaciones internacionales? son muy buenas personas, como para ayudar a los habitantes, estos organismos, son tan buenas, son tan gentiles, que desearon ayudarlos desinteresadamente, o hay intereses de por medio, intereses ulteriores, económicos, no lo sabemos, es lo que estaremos revisando en foro de clase, foro de debate, el juego económico, ¿qué veremos aquí? las ventajas y las desventajas de la creación de los bloques económicos, todo, eso estaremos viendo en esta semana, las actividades integradoras, actividades, el valor de tu dinero, ¿qué vamos a hacer aquí? bueno, vamos a hacer una tabla, en la que, vamos a desarrollar los tipos de cambio, en una crisis económica, una crisis económica principalmente en México, así como hicimos en la semana 1, con los conflictos bélicos, esta semana será, no con los conflictos, sino con la crisis económica, precisamente las causas, las consecuencias, los efectos, todo, todo, cual fue el proceso, desde donde se comenzó a gestar, hasta en que desembocó, ojo aquí, debo hacer hincapié nuevamente, hay estudiantes, que les insistí, insistí y enfatice, ¿de qué periodo a qué periodo están desarrollando tu transición de tu país? ¿qué hiciste? ¿de qué periodo? ¿de qué año? porque de repente es que Brasil tuvo muchos problemas, y así sucedió hasta la actualidad, sí, problemas desde cuándo, como desde quiénes, nombres, por favor, nombres, años, desde la segunda guerra mundial, desde la primera, no sé, siglo XVIII, o desde donde estamos hablando, tienen que hacer eso, porque hay estudiantes que dejaron las actividades muy abiertas, muy, muy generales, por ejemplo, hubo problemas económicos, que ponían, una de las causas, problemas económicos, problemas sociales, desabasto económico, cosas así, muy, muy generales, lo lamento, pero eso existía en ese entonces, existe actualmente, y no sólo en Taiwán, en Brasil, sino también en todos los países, en todos los milenios, en todos los siglos, en los cinco continentes, eso sucede en todos, tienen que ser específicos, por favor, por eso tienen que investigar, tienen que esforzarse, bien, entonces, la segunda actividad de la energía, ante la crisis, ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a desarrollar un diagrama, es relativamente sencillo, tienen que investigar, por favor, tienen que investigar, la crisis, crisis energética, en México, por ejemplo, si, supongamos, se desarrollara, un conflicto, entre, entre Estados Unidos, o entre Guatemala, y México, un conflicto armado, entrarían muchos, muchos intereses, de por medio, como, tratados internacionales, quizás, se cerraría, una cancillería, mexicana, allá, o aquí, una guatemalteca, sería vetado, el cónsul, no sé, aspectos así, es lo que estaremos, desarrollando, tienen que leer, por favor, no pueden evitar leer, es obligatorio, tienen que leer, ¿qué más? el diagrama, la extensión, varía, en una página, no se hace, porque es, mucha, mucha información, ustedes, ya lo vieron, con la actividad, 1, de semana 1, los 9 países, fue, bastante, casi una, una explosión, de datos, y eso, no se puede hacer, en una página, entonces, tienen que, desarrollar, bien, el diagrama, por favor, comenzó por esto, por esto, por esto, por esto, y esto, nos conllevó a esto, y esto, aproximadamente, el diagrama, les va a llevar, como dos páginas, dos páginas, con, la debida, conclusión, por favor, todas las actividades, tienen que tener, carátula, si no, si no van a, meter introducción, tiene que llevar, obligatoriamente, conclusión, conclusión, a fuerzas, la bibliografía, ya que, también, hay estudiantes, no, ya, para hacer, módulo 10, los noto, un tanto, un tanto, mareados, y ahora, vamos a hablar, de las actividades, de la semana anterior, que sucedió, bueno, les pedí, que, que trabajen, las actividades, de la semana, en curso, de lo contrario, se van a trazar, sin embargo, hay estudiantes, en los que noto, cierta obsesión, es decir, no es en todos, ojo, solo, solo, unos cuantos, cierta obsesión, por las actividades, de semana, uno, y específicamente, en esta actividad, porque la guerra, ¿qué sucede aquí? Sí, yo sé que es, está pesada la actividad, está pesado el módulo, pero, si nos detenemos, a, a, les pongo un ejemplo, si nos detenemos, a, a pensar, a ponernos a llorar, por algo que hicimos, cuando estábamos, en quinto de primaria, y, y, y nos la pasamos, día tras día, tratando de, de mejorar eso, no vamos a vivir, el presente, y no vamos a, a poder, aprovechar, esas enseñanzas, para hacer algo mejor, en el futuro, entonces, no podemos estar, regresándonos, y, obsesionándonos, quinto de primaria, es que, en ese, en ese día, puedo hacer algo mejor, puedo hacerlo, pero ya no te regreses, ya, ya pasó, ya, ya pasó, ya, les pido, que por favor, se enfoquen, en las actividades, de esta semana, y, que las hagan, con anticipación, porque, aquí, entra algo, importante, y, les he dicho, conforme, me van enviando, las actividades, yo las voy evaluando, cuando se comienzan, a acumular, tengo que, por quien llegó, primero, segundo, tercero, no puedo, calificar, el último, cuando, faltan todavía, 15 estudiantes, en este fin de semana, específicamente, este domingo, que pasó, día de, de elecciones, eran las 11, 11 y media, de la noche, y, comenzó, una, una subidera, masiva, de repente, se saturó, en la plataforma, no pude, entrar, y, cuando, vuelvo a entrar, me doy cuenta, de una actividad, 44 actividades, 44, trabajos, 44, minutos, antes, de las 12, no, nunca, jamás, presenten, cosas así, por favor, han tenido, toda la semana, si no tienen, tiempo, de presentar, el fin de semana, lo presenten, la semana, siguiente, pero, nunca, hagan eso, porque, porque, le quitan, a sus compañeros, la oportunidad, de subir, las actividades, le quitan, la oportunidad, de los profesores, de entrar a la plataforma, y seguir evaluando, aquí, otra cosa, esa nada más, era una actividad, de la otra, eran 27, ustedes, me podrán decir, profesor, es que tiene que irlas, calificando, como le van llegando, exactamente, eso hago, pero, si les dije, por favor, las actividades, en curso, son las que tienen, que ir haciendo, cuando terminen, el proyecto, integrador, le sobrará tiempo, que sucedió, primero, se enfocaron, en la actividad, porque la guerra, semana 1, puede haber, plataforma, a ver, ya leíste, es que es la más importante, no, no, eso no es la más importante, pueden dejarla, de lado, dejenla de lado, de atrás, 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 la más importante, es el proyecto integrador, el proyecto integrador, es el 30%, no, no pueden, enfocarse, en este, cuando, lo más importante, es el bolígrafo, sin embargo, hay estudiantes, que se están, enfocando, exclusivamente, en este, hay, estudiantes, que ya dejaron pasar, las actividades, de semana 2, no las hicieron, por hacer, una sola actividad, de semana 1, eso está mal, es lo mismo, y es algo mal, cuando estaba, en quinto de primaria, y lo, a fuerzas, quiero hacerlo, bien, corregirlo, ya pasó, ya pasó, se puede, corregir, las consecuencias, precisamente, lo que estamos viendo, en estas actividades, integradoras, cuáles fueron, las consecuencias, para no volverlas, a repetir, repetir, aprender de los errores, pero si estamos, quiero mejorar, quinto de primaria, quinto de primaria, no, ya no, ya pasó, y, el momento, les voy a, mostrar, precisamente, respecto a las evaluaciones, cuantas veces, ya les comenté, la semana anterior, pero, se los reiteraré, porque, reitero, hay estudiantes, que los noto, con cierta obsesión, esa es la palabra, obsesión, presentaron, dos actividades, la misma actividad, dos veces, copiada, ya les dije, ya hasta ahí, profesor, me, me, puede abrir plataforma, no te la puedo abrir, por, primero está copiada, a dos veces, y no, se admite dos veces, por favor, hasta ahí, enfóquense, en las que estén, en curso, por favor, entonces, precisamente, aprender, de los errores, para no repetirlos, porque, si no, no, vamos a aprender, nada, del pasado, bueno, entonces, algo importante, de, de esta actividad, de la energía, ante la crisis, puede ser, este diagrama, página y media, dos páginas, o pueden hacer, una infografía, que al final de cuentas, es igual, casi igual de complejo, les va a llevar su tiempo, hacer, esto, sobre la crisis energética, en México, crisis energética, estamos hablando, petrolífera, a menos, de que, se, se desarrollara, aquí, energía eólica, o solar, de la cual, no hay, hasta el momento, yo que sepa, no, hay, energía renovable, que se utiliza, en algunos sitios, en algunos sectores, muy escogidos, pero, eso no, no se va, a ayudar, a, a los sectores, donde hay más, recaudación fiscal, entonces, eh, pueden hacer, la infografía, igual, va a ser, la misma extensión, página y media, dos páginas, su carátula, las conclusiones, por favor, bueno, vamos por los ejemplos, bien, antes de, explicar los temas, y de, de las, actividades, integradoras, les explicaré, precisamente, esto, que me han estado, preguntando, mucho, mucho, los estudiantes, puedo volver, a enviar, mi actividad, la tercera vez, me debe, abrir plataforma, a ver, no, aquí está, por rubrica, quienes, cometieron, plagio parcial, o sea, copiaron, eh, ya saben, cómo se debe, citar, en formato APA, ya lo saben, están en módulo 10, eh, insisto, porque, continúa, esto, específicamente, a los estudiantes, que, que se, que se, que se acaban de integrar, que no habían enviado actividades, y que, eh, están enviando, de, de semana, uno, específicamente, porque la guerra, eh, por rubrica, si, se copiaron, eh, lo que les pedí, que no copiaran, se les pone, esta calificación, si es solamente, una parte, se les acepta, la segunda ocasión, pero ya una tercera, ya no, entonces, a estos estudiantes, que, que obtuvieron baja calificación, si, a todos, les he estado aceptando, sus, sus actividades, podrán, podrán verlo, que les he dicho, edita esto, 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 hay estudiantes, que, que directamente, me lo enviaron, a mi correo, en que puedo modificar esto, ah, pues, por esto, por esto, por esto, así, ya, si, a la segunda ocasión, ya, ya no, ya no se hizo, ninguna modificación, y si siguió la copia, se le deja la calificación, se mantiene la, la evaluación, quienes copiaron todo, desde, de inicio a fin, eh, se mantiene, la calificación, en la segunda evaluación, si, en la segunda evaluación, lo, lo modificaron, lo editaron bien, leyeron, ah, pues, les pongo, no sé, según, eh, el análisis, y la investigación, que hayan desarrollado, hay quienes, de cero, así es, de cero, eh, subieron a cien, o a noventa y cuatro, noventa, así es, eh, a estos estudiantes, pues, mis felicitaciones, mejoraron bastante, en el módulo, no todo es malo, en el módulo, no, no crean que solo, estrés, comprender cosas, eh, que no vamos a utilizar, en la vida, en la vida cotidiana, todo lo vamos a utilizar, más aún, específicamente, que la, la política está de moda, eh, que en este, en este domingo, eh, ya hay un nuevo presidente electo, de la república mexicana, esperemos que, que sea en beneficio de todos, y, por eso mismo, tenemos que aprender, de qué tema estamos hablando, así mismo, eh, a los estudiantes, que les pedí, puedes modificar, tu calificación, si lo deseas, pero, pero, por favor, primero, tome en cuenta, la retroalimentación, dos, punto número dos, tome en cuenta, de que, si te regresas, a hacer la actividad, porque la guerra, está muy pesada, las, de la semana, en curso, son más fáciles, por ejemplo, la de la mirada del arte, o con o sin ciencia, son más sencillas, haz estas, no te regreses, a la semana uno, no es de regresarse, a, a lo que, los errores que cometimos, cuando teníamos 11 años, tenemos que seguir adelante, adelante, ver hacia adelante, y no regresarnos, por ningún motivo, excepto para ver, si, si no se nos cayó algo, nada más, entonces, de aquí, pasamos a los temas, rápidamente, bien, esto, eh, son, la, la reforma fiscal, en 2015, si, toda la recaudación, de impuestos, ISR, el IVA, régimen de incorporación fiscal, una vez, de que, eh, se sucedió, el poder, de, de una bandera, a otra, de, de un partido político, a otro, hay, hay estragos, sí, porque, el gobierno federal, invirtió, más, en, en unos aspectos, en una secretaría, que en otra, eh, no se destinó, el presupuesto anual, eh, el producto interno bruto, no se utilizó, como debiera, entonces, eso, lo hereda, el, el siguiente mandato, del siguiente sexenio, precisamente, cada sexenio, hace una reforma hacendaria, según, el ejecutivo, según, eh, Banxico, según, eh, las, las secretarías, que presupuesto, requieren, precisamente, para llevar a cabo, estas, estas, eh, propuestas, de gobierno, en este caso, eh, el nuevo gobierno, que entra, eh, en vigor, el primero de diciembre, esperemos, que, que, que esta recaudación fiscal, la, sea, en beneficio, de, de la economía federal, y que no sea, solo, para privilegio, de, 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 de un grupo, de un sector, específico, bien, esta reforma hacendaria, estará, centrada, en el fortalecimiento, del federalismo, exactamente, lo que les comentaba, la formalidad, de la economía, y en el incremento de medidas, para la transparencia, del ejercicio, de los recursos públicos, si, se deja mucho de lado, se ha dejado mucho de lado, esta, eh, esta ley de 3 de 3, eh, declarar, que, eh, el patrimonio, de, de este, de este grupo, de este, de este sector, eh, minoritario, en beneficio de, de, del tercer estado, o sea, de, del pueblo, hay quienes lo hicieron, hay quienes no, y es precisamente, parte de lo que será, de la próxima reforma, hacendaria, Pemex, energía, en esta semana, estaremos viendo, la, la crisis energética, específicamente, si, si la guerra, supongamos, no hay guerra, México no tiene ninguna guerra, de momento, y esperemos que no la tenga, próximamente, hay guerra, o, o supongamos que, eh, el sexenio anterior, dejó muy endeudado, eh, el patrimonio federal, eh, la riqueza de la nación, entonces, hay que explotar, los recursos naturales, en este, en este caso, eh, el petróleo, que es, eh, lo principal, que se, que se explota, a, a nivel federal, el precio del crudo, el precio del, del, del petróleo, va variando, referente, a ciertas fluctuaciones, a ciertas fracturas, como puede ser, eh, Estados Unidos, que es, eh, principalmente, donde se, no se maneja, la, la principal tasa de cambio, en Wall Street, si, hay una potencial, guerra, entre Estados Unidos, y entre Corea, del Norte, entonces, el precio, eh, el equivalente, del, del cambio, del dólar, al, al peso mexicano, puede variar, se puede duplicar, se puede devaluar, sí, pero no solo, Estados Unidos, puede ser, otros aspectos, por ejemplo, el cambio del sexenio, eh, aquí, muchos empresarios, decían, que, se iba a devaluar, el peso, si, 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 ganaba, un, un candidato, que no era, neoliberal, bueno, de momento, no se ha devaluado, el peso, y esperemos, que así siga, si las propuestas, del, del presidente electo, eh, se mantienen, no tiene por qué, no tiene por qué devaluarse, al contrario, puede estar, a nivel, a la par del dólar, pero, si, se, eh, explota, eh, desmedidamente, el, el petróleo, entonces, de dónde se saca, eh, esa riqueza federal, bueno, potencial hidrocarburos, en México, donde, donde hay más, eh, lugares más, geográficamente, donde hay, más territorio, donde se puede explotar, ah, pues, es precisamente acá, así es, en estas cuencas, al, explotar, estos, estos, estos mantos, ciertamente, se va destinando, parte del presupuesto, eh, anual, a, a ciertas secretarías, si, aquí, aquí podemos ver, los años, pero, no es sólo, eh, destinarlo, sino, que esas secretarías, van, eh, no van, recaudando, o, o no van destinando, lo que, se requería, precisamente, para, lo que es el tercer estado, lo que es el pueblo, la población, las personas que andan a pie, las, las deudas, han evolucionado, si podemos ver, se toma en cuenta, aquí están tomando en cuenta, desde el 2000, que es, cuando entra el nuevo régimen, eh, se dejan, los setenta y tantos años, de, de, de dictadura, de, de una, de un partido político, entra el nuevo, partido político, hay, cierta, estabilidad, entonces, cuando comienza, la, la guerra contra el narcotráfico, podemos ver, en esta, en estos años, y, al regresar, el, el, el partido que estaba anteriormente, se comienza a endeudar, más el país, entonces, no solo, es, el endeudamiento, como se, se logró ese endeudamiento, porque, por múltiples factores, puede ser, porque, precisamente, porque se le destinó, más presupuesto, a ciertas secretarias, al INE, a la FEPADE, etcétera, etcétera, al ejército, a la marina, o, o, quizá no se les destinó, quizá no se les destinó, lo necesario, por ejemplo, al hacer, no se le, no se le, destino el, el presupuesto que, que requería, y, podemos verlo, en, en muchas escuelas, de, de la sierra, o, o, precisamente, sueldos a profesores, o preparación, para, para los profesores, aspectos, así, pero, a, a, a secretarias, muy, muy específicas, son, a las que, si, se les ha destinado, ese presupuesto, lo que, se, se fue, recaudando, de esto, se va, específicamente, a ciertos sectores, insisto, entonces, las, vamos viendo, que las prioridades, no son, equitativas, y la, distribución, de la riqueza, no es igual, en ningún momento, es igual, por ejemplo, las prioridades, del gobierno federal, entre 2013, y 2016, es precisamente, lo que les decía, entre estos años, comienza, más, endeudamiento, y es algo, que estaremos, viendo acá, en el valor, de tu dinero, en estos años, es cuando, destinado, a, aspectos, nimios, que, que, no son, necesarios, por ejemplo, aviáticos, eh, los préstamos, transportes, ciertamente, para el desarrollo, de un estado, hay aspectos, como la cultura, como el lenguaje, como la moda, eh, mientras más, eh, educación, haya en un estado, mejor, se desarrollarán, estas, estas culturas, eh, habrá, más manera, en que cada uno, de estos habitantes, puedan, ayudar, a, a desarrollar, una mejor economía, o, un mayor producto interno, bruto, así mismo, la, eh, la red de transportes, por ejemplo, mientras más, carreteras, haya, mientras más interconexiones, haya de un estado, a otro, hay más facilidad, de transporte, entre, eh, empresas, hay más facilidad, de, de desarrollo, eh, empresarial, hay más empleos, y, por eso mismo, se le va destinando, específicamente, a cada uno, a ciertos aspectos, pero, tomando en cuenta, que si, eh, a, a ciertas secretarías, se les ha destinado, aún más, entonces, vamos viendo, que, por años, se ha ido incrementando, hasta llegar, a este, 2018, 18, aspectos, como, precisamente, esa potencial guerra, que, hasta el momento, no se ha llevado, esperemos que no, entre Estados Unidos, y Corea del Norte, porque, ya, ya, estuvieron, eh, hablando, respecto, Donald Trump, y, y, el presidente, de, de Corea del Norte, para, desarmar, todas estas, estos, estas cabezas, eh, nucleares, bien, entonces, el gobierno, federal, acostumbra, gastar más, de lo que se gana, si hay guerra, o si quedó endeudado, eh, el gobierno federal, anterior, como se los comentaba, se lo hereda, al siguiente, entonces, aquí, reitero, estamos viendo, desde el 2000, que es cuando hubo, el cambio, de esta feta, de un partido político, a otro, y comienza la guerra, contra el narcotráfico, y se va endeudando, más, y más, y más, y más, ajá, vamos viendo, los años, precisamente, se va endeudando, más, entonces, que sucede, para ayudar, a rescatar, eh, y que no se quede, en la pobreza, por múltiples factores, son múltiples, no, no es uno, son muchos, que, eh, un país, que de, pobre, se va, a, los mismos, los ciertos organismos, que son instituciones internacionales, se van, a ayudar, a los, restantes, por ejemplo, en este caso, el G20, los de un, del G20, México, es parte del G20, podemos ver, ajá, en qué países son, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Italia, pero, por qué específicamente, estos países, Rusia, la India, por, por qué no, eh, Kazajistán, o por qué no, eh, Venezuela, o por qué no, eh, Cuba, bueno, por qué esos países, lamento decirlo, económicamente, no tienen, que, aportar, a, a una economía, en este caso, como lo es México, como les comentaba, en sesiones anteriores, y en módulos anteriores, módulos, perdón, México, eh, cuatro de los cinco, biomas mundiales, no tenemos tundra, pero tenemos lo demás, desierto, eh, manglares, etcétera, etcétera, y se pueden explotar, precisamente, esos recursos naturales, en beneficio, no sólo de México, sino de los restantes países, entonces, si, si Rusia, o Italia, se pueden ver beneficiados, de México, entonces, va a ayudar, Rusia, o Italia, a México, así es, y, para eso existen los tratados internacionales, que firma el ejecutivo, así es, entonces, eh, Gran Bretaña, eh, con el Brexit, sale de la Unión Europea, y desea desarrollar su propia economía, la India, tiene cabezas no clares, pero, es un potencial aliado, en caso de, de una guerra, es un potencial aliado de México, entonces, hay que tenerlo de nuestro lado, así mismo, Arabia Saudita, que es, eh, es más rico, sí, que Suiza, así es, eh, están los, eh, Emiratos Árabes, bueno, los Califatos, pudiera decirse mejor, los Califatos Árabes, en donde se, se desarrolla, la economía, mundial, a pesar de que estén, en una zona desértica, grandes cantidades de yacimientos de petróleo, hay ahí, y eso beneficia, a todos estos países, a todos, a todos, a todos, tenemos Sudáfrica, precisamente, estuvimos viendo Sudáfrica, en, 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 en la semana anterior, Alemania, Japón, toda la tecnología que hay, esto va a beneficiar, económicamente, laboralmente, a México, así es, por lo que, cualquier ejecutivo, cualquier presidente, en México, tiene que firmar, esos tratados, nacional, perdón, internacionales, en beneficio, de la economía, no solo nacional, sino mundial, porque, porque se van generando empleos, ciertamente, se va explotando, los recursos naturales, eh, pero, que hacemos, sin empleos, eh, sin economía, no podemos darle de comer, a nuestras familias, no podemos darle de comer, al gatito, o el perrito, o, o pagar el internet, entonces, requerimos, eh, que se vayan generando empleos, entonces, cada uno de estos, de estos países, es el conjunto de los G20, que, que van a buscar, rescatar, a los demás países, de su, de su, de su grupo, o de su logia, si le quieren llamar así, para que, no vayan de clive, y que, no, explote, en, en una, en un, eh, en un golpe de estado, en una, insurrección, interna, entonces, este, es el grupo de los G20, estos, acá están los, los mandatarios, los ejecutivos, bueno, esto ya es un poco, un poco atrasado, si es 2014, aquí tenemos a Obama, acá tenemos a, a nuestro ejecutivo, aquí está Putin, y etcétera, 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 bien, estos organismos internacionales, como los estaremos viendo, en, eh, foro de clase, organizando el desarrollo, organismos internacionales, como, eh, Banco Mundial, eh, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, porque, precisamente, esto que les estoy hablando, para rescatar, la, la economía, de, de naciones, que son, en beneficio, de mi economía, como Estado, la economía interna, voy a requerir, ayudarlos, porque, Venezuela no fue ayudada, ni Cuba, porque Venezuela se retiró, de la organización, de Estados Americanos, porque son Estados socialistas, estos Estados, no son socialistas, son neoliberales, así es, haya cambio, de régimen, fiscal, o haya cambio, de, de un partido político, en México, o no, a final de cuentas, serán neoliberales, esto ya, ya lo expliqué, quienes desean verlo, en, en semana 2, de módulo 9, esto lo expliqué, en, en, en módulo 9, semana 2, y, en módulo 8, quienes desean ver, eh, las grabaciones, el video, ahí están, mi canal, bien, entonces, al ser un Estado socialista, Venezuela, o, Cuba, no, no se van a tener, a, a los, al régimen, de, de cada uno, de estos países, no van a aceptar, la indagatoria, eh, o la persecución, en este caso, de Estados Unidos, no van a, a permitir, eh, el acceso, de las transnacionales, y esto es, precisamente, al ser parte, del grupo, del G20, van a requerir, que entren las transnacionales, de una u otra manera, y que, las transnacionales, exploten, de uno, o a otro país, de una u otra manera, de una u otra manera, entonces, estos países, socialistas, no son ayudados, por, por estos bloques, que precisamente, estaremos, estos bloques económicos, que estaremos viendo, en un foro de clase, entonces, esto nos lleva, a esta, esta actividad, el valor de tu dinero, que vamos a hacer acá, pues vamos a poner, la, esta tabla, esta tablita, así, pequeña, esta, yo la hice, en, 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 powerpoint, pero debe ser, regularmente, debe ser, en word, pero, si la hacen en word, o la convierten en pdf, por favor, porque, se han estado autorando, consecutivamente, los archivos, cuando tienen tablas dinámicas, o cuando, hay imágenes, entonces, ustedes deciden, si lo hacen en, en word, para que lo convierten en pdf, o si lo hacen, directamente, en powerpoint, entonces, aquí van a poner la crisis, de que años, por qué, como, cuando, donde, es lo que les explicaba, de, de las transiciones económicas, de, de Brasil, de Taiwán, de Grecia, o no sé, de Sudáfrica, de, de Libia, de Siria, de Georgia, de Kazajistán, etcétera, bueno, van a poner, qué medidas, se tomarán al respecto, las consecuencias económicas, y repercusiones sociales, repercusiones económicas, y sociales, es precisamente, lo que estamos viviendo, nosotros, si se, si se dispara el dólar, se encarece, la canasta básica, si se encarece, eh, sube todo, la gasolina, el huevo, el arroz, la tortilla, entonces, va a haber, cierta pobreza, precisamente, y no, nos va a ayudar, salirnos, de, de ese grupo, porque lo necesitamos, de una u otra manera, lo vamos a necesitar, si Venezuela, se sale, de la, de la organización, de Estados Americanos, y, esa crisis, no le está ayudando a nada, porque el, el pueblo, eh, venezolano, está sufriendo, no va a ser ayudado, por, el, el G20, porque es un, país socialista, y esto, cosas así, me lo van poniendo aquí, por favor, que pongan su bibliografía, ahora bien, de la otra actividad, la energía ante la crisis, igual, así bonito, ajá, ajá, 3 de julio, dos días después, de, 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 de haber presenciado, eh, un nuevo cambio, de, un nuevo cambio, de esta feta, de, de un partido político, a otro, habemos presidente, que nos depara, no lo sé, esperemos, cosas muy buenas, que vamos a hacer acá, pues bien, vamos a hacer, eh, como les comentaba, eh, un diagrama, sobre esta crisis, precisamente, de los años, de los años, ajá, y, le van a poner, primero, que es una crisis, ojo, ojo, reitero, esto, no es una investigación, porque hay estudiantes, que lo están poniendo así, causas de la crisis energética, y, y lo dejan así, o sea, con esto, una frase, no es un análisis, tienen que explicarlo, por favor, tienen que explicarlo, bien, que es una crisis energética, aquellos países, que importan petróleo, pueden verse en el déficit, en cuanto a pérdidas, es lo que les está comentando, provocando que en el mercado, el precio del petróleo, disminuya, ¿cuál es el petróleo más importante, cuál es el producto más importante de un país, el petróleo, claro, está en la base de la economía, y gracias a su flujo en el mercado, logra financiar la economía interna, se va dando de la vuelta acá, crisis energética mexicana, México, cuenta con una reserva de 13 millones de barriles, que pueden sustentar el país, por 10 años, al menos, eso, si es que, no sucede otra cosa, que se militarizara el estado, aspectos así, sin embargo, el precio del petróleo, ha bajado considerablemente, reduciendo esta reserva, pero la explotación, de los recursos naturales, ha sido, mucha, mucha, hasta que los yacimientos, algunos yacimientos, se reduzcan a la mitad, y que ya no sean lo que eran antes, repercusiones económicas, precisamente, estas repercusiones, es esto, esto, estas dos actividades, van a ir en conjunto, por lo que pueden irlas desarrollando, a la vez, al disminuir la producción, el estado entra en recesión, aunque Estados Unidos, se muestra persistente, en el coste, continuando la producción, lo que ocasiona un alcen, tipo de cambio, en lo que les comentaba, el tamaño, la extensión, de este, de este diagrama, puede variar, les comentaba, puede ser, de una página, página y media, o puedes, según la extensión, según lo que hayan desarrollado, dos páginas y media, porque he visto, que hay estudiantes, que me lo han desarrollado, en cuatro páginas, o sea, tun, tun, parte por parte, parte por parte, pero ojo, esto no se desarrolla, en una sola página, porque hay estudiantes, que han hecho, esto, esto, y, me presentan esto, lo lamento, esto no es un diagrama, esto no tiene explicación, de lo que es, una crisis, o sea, tienen que hacerlo, bien, por favor, y, así mismo, no olviden las conclusiones, en ambas, en ambas actividades, y su respectiva bibliografía, para quienes, no sepan, cómo desarrollar, los, insertar, estas, estas formas, bueno, primero, su diseño, de la carátula, debo insistir, la carátula, es, lo primerito, quien escribió, el trabajo, quien lo hizo, lo primero, aquí, es sencillo, muy, 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 muy sencillo, pueden insertar, alguna de estas, y es rápido, hay, por ahí, algunos estudiantes, que me han dicho, es que esto, me va a tardar semanas, no es semanas, el análisis, te puede tardar semanas, sí, pero darle, la buena presentación, eso no te va a llevar, mucho, por ejemplo, el valor de tu dinero, introducción, bien, cuando, ya insistía en esto, cuando se subraya, cuando Word subraya, en rojo, una palabra, es que está mal escrita, o sea, no nos lleva mucho, no nos lleva mucho, en verdad, introducción, en este trabajo, analizaremos, analizaremos, sexenios, aquí están subrayadas en rojo, como pueden ver, y ya, así de rápido, no nos lleva mucho tiempo, así, 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 entonces, etcétera, así, la negrita, no se usa, para todo, porque hay estudiantes, a los que les he insistido, ponen todo, no, eso está mal, la negrita, es sólo, para introducción, para título, para subtítulo, para los apartados, para las conclusiones, y para la bibliografía, no para todo, ajá, hagan esto, por favor, porque hay estudiantes, hacen esto, y luego, esto, esto está mal, tiene que ser, del tamaño, y así, bonito, con su interlineado, de 1.5, y va quedando, de maravilla, no se lleva mucho tiempo, cuánto me ha llevado, bueno, reitero, lo más tardado, es el análisis, entonces, comenzamos a insertar, formas, aquí está, una, es algo rápido, rápido, esto es lo rápido, lo tardado, es la lectura, y el análisis, de la crisis energética, del 97, comenzó, en el sexenio, de, y me ponen aquí, es rápido, esto, lo más tardado, reitero, es el, es el análisis, hasta aquí, la dejamos, si tienen dudas, me las hacen saber, por favor, y debo reiterar, hagan primero, estas actividades, de esta semana, en curso, una vez, de que, de que, el proyecto integrador, evitan, las que, deseen, mejorar, pero, hasta entonces, no se atrecen, o, algunos estudiantes, pueden perder, el módulo, algunos estudiantes, están en riesgo, no pueden regresarse, hacer algo, que les dije, que lo hagan después, más, hagan primero, estas, por favor, bueno, de momento es todo, y hasta aquí, la dejamos, saludos cordiales.